Paso del hombre va de paso de jarabe, cruzado, uno, dos, uno, dos, uno, ahí la llevo, ¿no? Así, muy bien, así va, y en el caso de la mujer, por ejemplo, China, ya vamos uno, dos, con la... ¿Y no hay vuelta? Sí, sí hay vuelta, perdón, pero pues ya, como lo vayan combinando. Oye, pues entonces la gente se pierde de lo mejor en Oaxaca esta temporada. Claro que sí, sí, es una fiesta de que el Estado está muy orgulloso de lo que tiene y hay que invitar a los demás para que vengan a conocernos también. Excelente. Solo es como si, matar a Pucarachas, pero con ritmo. Ok, a ver. ¿Así? Sí. ¿De vuelta o qué? Me voy a ir a bailar directo a la getza, ¿eh? Así, eso, ¡eh, eh! ¡Eso! Suelo, dicen, que tengo que hacer. No, también lo puedo hacer, ¿eh? ¡Eso, eh! No, también lo puedo hacer. No, también lo puedo hacer. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.